Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer un diseño de fantasía. Con esto me refiero a esos diseños que entran en decoraciones un poco más extrovertidas, más vistosas, en colores mucho más neones o de temporada. Para eso estoy colocando la forma para escultura como cuando vamos a trabajar una punta semi-esqueleto, ya que vamos a simular una uña muy parecida, pero que en la punta va a llevar un ligero resaque y va a dar una apariencia semi-redonda. Vamos a cubrir toda la uña plástica, en caso de que tú estés aplicándola en una persona, en la uña natural con acrílico cristal y también el borde libre y desvanecemos hacia la punta. Para completar la punta voy a utilizar dos Organic Colors y recuerda que todos los materiales que utilice para este diseño te los dejo escritos en la cajita de descripción por si quieres checarlos y también el link donde los puedes conseguir. En la punta voy a colocar el acrílico rosa y con este voy a completar todo el largo. Esta uña tú la puedes trabajar en un tamaño muy muy pequeñito, solo tendrías que trabajar todas las secciones en menos cantidad para poder lograrlo. Arriba del Organic Color Rosa voy a colocar un color turquesa y lo voy a difuminar hacia la punta para lograr como un degradado que me dé tonos también morados. Una vez hecho esto vamos a encapsular todo el diseño con acrílico cristal. Vamos a trabajar técnica de rusa en la superficie, por lo tanto no estoy colocando cobre en esta zona porque al final pues lo voy a tapar por completo. Para evitar que se formen puntitos blancos en el acrílico al momento de encapsular es importante que revises que estés humedeciendo perfectamente cada una de las perlas que tomas y que al momento de desvanecerlas sobre la superficie de la uña lo hagas con el frente del pincel. De esta manera como te digo no provocarás burbujas pero tampoco se ensuciará para nada el pincel y podrás trabajar en óptimas condiciones. El grosor que estamos trabajando en punta y faldón es como siempre es el de una tarjeta de crédito. Una vez conseguida esta estructura vamos a dejar secar por completo el encapsulado. Para continuar retirando forma para escultura y realizar nuestro limado con la lima cebra 100-100. Con esta vamos a dar completamente el terminado a la uña sellando primero la zona de cutícula y posteriormente la superficie de la uña. Es importante que la superficie la limes con la lima de arriba hacia abajo para que puedas tener un resultado mucho más plano en la superficie y que al colocar el brillo se vea mucho más parejito. Cuando tú pasas la lima tienes que ver que se ve completamente tallado. Como puedes ver aquí se ve como una manchita donde no pasa la lima y una vez que ya la pasaste lo suficientemente y queda plano se comienza a ver toda la superficie completamente tallada. Vamos a limar también lo que son los faldones y como te decía en la punta vamos a hacer un ligero limado a 45 grados para conseguir una punta redonda. Hecho esto retiramos la uña plástica del dedo de práctica y vamos a cortar con un corta uñas el plástico que simula la cutícula y redondeamos con la lima cebra 100-100. Volvemos a colocar en el dedo de práctica y vamos a pulir con la lima spongy 180 para quitar rayones pero únicamente en el área donde tenemos los acrílicos de color. Ya que en la parte de arriba vamos a trabajar una técnica rusa así que no será necesario que también pulas esa zona. Vamos a retirar el exceso de polvo con un bledo y a limpiar con una gasita empapada de synergy wipe. La técnica rusa consiste en dar color con un acrílico, puede ser un acrílico que tenga brillitos o completamente mate siempre y cuando los brillos no sean muy grandes porque si no van a entorpecer el trabajo que se realice encima. Aquí estoy trabajando la técnica rusa con acrílico de color negro completamente mate y el grosor que debemos de dejar con este acrílico es menos de un milímetro o sea tiene que ser muy muy plano prácticamente como si lo estuvieras trabajando en técnica de acuarela. De hecho como puedes ver yo lo estuve trabajando muy muy húmedo para que pudiera ser mucho más fácil lograr cubrir perfectamente toda la superficie pero sin dejar un grosor alto para evitar que mi 3D que voy a hacer arriba quede demasiado con demasiado volumen. Una vez que secó la técnica rusa vamos a comenzar a trabajar una tercera dimensión igual en la cajita de descripción te voy a dejar los colores de acuerdo a las flores que hice para que tú sepas que acrílicos utilicé para cada flor. Aquí estoy trabajando un pétalo como si hiciéramos el pétalo de una rosa solamente que me enfoco más en abrir primero el pétalo míralo con el frente del pincel voy presionando en el centro y luego lo voy abriendo hacia los lados una vez que está abierto con el mismo frente presiono un lado puede ser el izquierdo y luego el derecho y en la parte del medio casi no presiono para que se vaya formando una ondita en la parte trasera del pétalo y justo donde se forma esa ondita con la punta del pincel vamos a meter por debajo del acrílico para levantar un poco más esta zona y que se vea mucho más el relieve y también esto nos va a proporcionar un efecto en 3d pues mucho más alto a pesar de que la flor esté muy muy plana. Para los pétalos posteriores voy a estar repitiendo el mismo procedimiento sólo que voy a estar trabajando las perlas mucho más pequeñas para que se vaya viendo realmente como si fuera el centro de la flor. Esta florecita únicamente cuenta con cinco pétalos y lo que es una perlita extra para formar el centro en forma de caracol. Entonces es una flor que pues realmente con práctica se hace muy rápido. La siguiente perla como te comentaba lleva el mismo procedimiento pero de un tamaño más pequeña y se coloca justo en el centro del hueco que queda en la flor. Lo abrimos igual hacia los lados y después comenzamos a presionarlo ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho sin tocar la parte central y al finalizar dejando completamente plano el pétalo de igual manera introducimos la punta del pincel por debajo para levantar un poco más la zona del medio. El siguiente pétalo lo hago girando hacia la derecha pero tú lo puedes hacer hacia la derecha o hacia la izquierda no importa lo que tienes que cuidar como te digo es el tamaño. Si no es mucho más pequeño que el anterior se va a ver extraño y no va a aparecer el centro de la flor que es un error que solemos cometer mucho cuando somos principiantes que los pétalos del centro los trabajamos prácticamente del mismo tamaño que los de afuera. Una vez que tenemos formado este último pétalo voy a agregar una perla súper pequeñita y la voy a difuminar hacia la orilla del pétalo para posteriormente con la puntita del pincel formar este caracolito y listo. Voy a repetir el mismo procedimiento en las dos siguientes flores y te recuerdo que tiene que ser monómero completamente limpio y tienes que estar utilizando un pincel que sea adecuado para tercera dimensión. Si no tienes un pincel que sea el indicado para hacer este tipo de trabajos va a ser muy difícil que puedas lograr flores planas y con bastante textura ya que los pinceles de buena calidad para 3D suelen estar degrafilados de una forma específica para que puedas tú lograr este tipo de efectos en flores o en lo que hagas que lleve tercera dimensión. Esta 3D se le conoce como flat 3D porque es una tercera dimensión que va en la superficie de la uña y que no rebasa el milímetro de altura o sea que es muy muy plana. Aquí como puedes ver yo quité ese exceso en la orilla para que parezca o dé la sensación de que estamos viendo nada más un pedazo de esta flor y no por completo. Tú puedes trabajar medias flores, flores más pequeñas. Como te decía en este diseño estamos trabajando la técnica de fantasía que son uñas pues más vistosas, más coloridas, pero si quieres llevarlo a algo más práctico de salón puedes trabajar nada más una flor por uña, puedes hacerla en un tamaño mucho más pequeño o incluso puedes trabajar varias flores pero de un tamaño mucho más chiquito para que puedas controlar la cantidad que quieres dejar decorada en tu aplicación. Y de preferencia hazlo solamente en una o en dos uñas de todo el set para que sea mucho más rápida la elaboración. Realmente con práctica la tercera dimensión es muy rápida de hacer. Yo cuando no tengo tiempo de hacer un diseño pues muy elaborado pero que quiero que se vea muy vistoso siempre recurro a la 3D porque me permite trabajar a lo mejor una uña que se vería muy muy vistosa en sólo unos 7 minutos, 6 minutos. Entonces es muy muy rápido. Y es importante también ir jugando con los colores de las flores. En este caso como puedes ver estoy trabajando varios tonos pero realmente no ocupé demasiados. Simplemente lo que fui haciendo es como jugar con los tonos y a lo mejor en una tomar primero el amarillo y luego el rosa y en otra tomar primero el rosa y luego el amarillo y así. O sea es por ponerte un ejemplo. No necesitas demasiados colores para lograr un efecto como en esta uña que se va a ver al final como si hubieras utilizado muchísimo material. Para la tercera flor estoy trabajando exactamente los acrílicos que utilicé para dar color en la punta ya que de esta manera voy a conseguir armonía en el color del diseño. Siempre recuerda que lo que utilices en la punta lo debes utilizar muy cerca al área de cutícula. A eso se le llama candado de color. Incluso cuando veas el diseño terminado te vas a poder dar cuenta que en la textura donde está la técnica rusa trabaje una flor amarilla en la parte baja y en el área de cutícula igual coloqué otra flor diferente e incluso la matice con otro acrílico pero el color que predominaba seguía siendo el amarillo. Igual de esta manera se consigue el candado de color y así puedes utilizar muchísimas tonalidades de acrílicos sin miedo de que se vayan a ver extraños o como que aunque se vea bonito como que al final no acaban de encajar uno con otro. Esta flor de en medio la trabajé más pequeñita. Más o menos tú tienes que acostumbrarte a hacer flores que quepan en un solo dedo. Por ejemplo si yo me quiero poner cualquiera de estas flores en el dedo meñique en uña natural cabe perfectamente. A veces cuando estamos empezando con la tercera dimensión nos cuesta hacer flores tan chiquitas y la tendencia es como hacer flores que sobrepasan lo que mide la uña del dedo pulgar y cuando queremos retomar flores más pequeñitas pues ya estamos demasiado acostumbrados a realizar flores muy muy grandes. Aquí arriba estoy realizando un corazón y lo voy a hacer únicamente con dos gotitas de acrílico y posteriormente lo aplanamos con el pincel a casi a cero grados para dejarlo totalmente plano y con la punta del pincel podemos delinear la parte baja del corazón para perfeccionarlo. Un poco más abajo y en la zona del lateral izquierdo voy a trabajar un corazón mucho más pequeñito y como puedes ver simplemente disminuyo la cantidad que tomo de acrílico, presiono y como está tan pequeño se puede llegar a perder un poco la forma así que tú con la punta del pincel puedes ayudarte para perfeccionarlo y que quede lo más definido posible. En la zona de cutícula como te comentaba para cerrar el candado de color voy a trabajar otra flor amarilla pero voy a hacerla como una especie de caracol entonces lo que voy haciendo es abrir el pétalo y aplanarlo todo y en el lado derecho lo difumino perfectamente donde finaliza el pétalo porque aquí le voy a agregar otra perla, de igual manera puedes agregar textura metiendo el pincel por debajo del pétalo para levantarlo en ciertas zonas. La siguiente perla la coloco y la difumino hacia la orilla anterior y comienzo a abrirlo de manera circular para ir formando como ese caracolito con los mismos pétalos de la flor. Voy a ir repitiendo todo ese procedimiento para ir logrando la flor semirredonda y como te decía puedes incluso meter el pincel debajo de ciertas zonas para ir levantando, eso es muy importante ya que le da una característica muy diferente a las flores y hace que se vea pues bastante trabajado, muy bonito, siempre y cuando presiones perfectamente cada uno de los pétalos. Recuerda que la 3D si tú la dejas un poquito alta se puede llegar a ver burda e incluso se puede atorar en el cabello o caerse a los pocos días pero si la planas perfectamente no tendrás ninguno de esos problemas y se llega a ver muy muy bonito e incluso creo que se ve más en tercera dimensión entre más lo aplanes porque los colores que utilices de acrílico como que al momento de expandirse, al momento de que los aplanes reflejan como más esa luz y esa sombra entonces queda muy muy bonito el efecto y pues pareciera muchas veces hasta pintura dependiendo que tan plano lo dejes. Para finalizar esta flor igual agrego una perla súper pequeñita en el centro y la difumino hacia la orilla del pétalo y comenzamos con la punta del pincel hacer como un circulito para formar ese caracolito que queremos en la punta donde iniciaría como el centro de la flor. Para ir creando un aspecto mucho más saturado voy a trabajar unas florecitas en pétalos básicos y estoy trabajando con el acrílico blanco que es el ultra white de secado rápido y lo estoy matizando con diferentes colores. Como puedes ver es muy pequeñito por lo que solamente necesitas presionar con el frente del pincel y jalar un poquito hacia atrás para que se forme ese piquito y que nos quede como si fuera una hojita básica. Como te decía el matizado lo estoy realizando en cada pétalo con distintos tonos para que una sola flor pareciera que se vea medio rosa, moradita, amarilla, naranja. Igual te lo dejo en la cajita de descripción con los colores que estuve matizando. Con la punta del pincel te puedes ayudar para que el final lo que es la puntita de la hojita te quede mucho más definido y más en piquito. Y como te decía como estoy utilizando esta florecita básica que es muy rápida de elaborar como relleno voy a realizar aquí media flor lo que serían tres pétalos y en la zona de cutícula voy a realizar un pedacito de una flor por lo que voy a estar haciendo nada más dos pétalos. También quiero que se vea como si estuviera toda en diagonal. Entonces en el lado derecho cargadito hacia la punta voy a estar trabajando esta misma flor también con dos pétalos nada más un poquito más grandes que estos que estoy haciendo en cutícula pero con los mismos tonos y todo y lo que voy a hacer es como crear una sensación como si fuera una guía. Una guía que va desapareciendo hacia el lado derecho de la uña. También voy a estar decorando con cristales y con balines y unos puntitos de acrílico. Quiero que se vea todo muy muy saturado y te recomiendo que este tipo de diseños solamente lo hagas en dos uñas de toda la mano. Incluso los demás dedos pueden llevar las uñas en color negro o con el color rosa y el azul un poquito así como degradado como lo hice en la punta pero que lo que sobresalga sean únicamente las uñas que lleven este diseño. También para que sea mucho más rápido de elaborar y pues los cristales que estoy utilizando aquí son del número 4 y los balines son de color plata los que voy a trabajar. La resina que estoy utilizando igual es la de brocha de Organic Nails y lo que voy a hacer es ir colocando gotitas de la resina y colocando los cristales. Pero los balines los vamos a colocar con gel de construcción y con ayuda de un punzón. Para que te dure un mes toda tu decoración lo que son los cristales y los balines es importante que después le pases tantito gel de construcción por las orillas a los cristales y que a los balines les pongas un poquito por encima. De esta manera van a quedar perfectamente fijos en la superficie de la uña. Otra característica de la técnica rusa es que nunca lleva brillo en la parte de arriba ¿ok? No le vamos a poner gel determinado. Siempre se debe de quedar completamente mate. No le va a pasar nada, te dura igual un mes, el acrílico no se desgasta más rápido, o sea no es ningún problema ni se despinta tampoco. Puedes hacer tu vida o tu día a día normal y la uña te va a durar perfectamente el mes intacta si es que el producto que estás utilizando es de buena calidad. También te aconsejo que si tú quieres agregar algo como tu toque, por así decirlo, puedas utilizar otro tipo de cristales o incluso puedas trabajar otras tonalidades. Es muy importante si tú quieres desarrollar creatividad que cuando veas un diseño que te inspire, le agregues siempre tu toque. De esta manera con el tiempo te vas a ir dando cuenta que poco a poco se te van ocurriendo más ideas, más combinaciones de colores, diseños, porque cuando nada más hacemos el diseño exactamente igual al que vimos, no desarrollamos la creatividad, solamente estamos desarrollando la pura práctica. Y yo lo que quiero es que ustedes se inspiren para que ustedes también solitas puedan ir progresando ahora sí que en los diseños que ustedes vayan trabajando, que cada vez se les ocurran más ideas, más padres y que podamos competir con eso. Ya que como hemos visto ahora las uñas son, pues está así como que muy de moda y todo el mundo quiere hacer uñas, pero siempre y cuando tú trabajes algo de calidad y diferente a los demás, es cuando la gente va a voltear a verte. Entonces es muy importante que nosotros desarrollemos ese aspecto como profesionales en la aplicación de este arte. Para finalizar, en la punta voy a colocar el brillo de lámpara y lo meto a curar por 30 segundos. Y sería todo por este diseño. Este diseño lo estuve recreando porque les dejé saber en Facebook y en Instagram que si llegaba a ciertos likes se los iba a hacer en un video y así fue, entonces aquí lo tienen. Si todavía no me siguen en mis redes sociales, síganme para que cuando haga este tipo de publicaciones también puedan votar y opinar y así yo pueda hacer los diseños que les guste a la mayoría. Y si llegas a realizar este diseño no olvides mencionarme en Instagram para que yo pueda ver tu diseño, cómo te quedó y así comentártelo. Les mando un beso, se cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!